El no y soy, el que se equivoca, tiene un problema grave y serio conmigo, pero digo de verdad, yo tengo dos años y siete meses en esa oficina, no hay un solo ruido, nadie se equivoca, nosotros hemos transparentado hoy soy y les invito a ustedes a caminar conmigo hoy soy para que colocan hoy soy de hoy, no es un hoy soy de otros tiempos, no, ahí no, ahí hay gente muy responsable y muy seria trabajando. Ingeniero. Todos, desde el kilín hasta la última. Malé condena agua que estaba a cargo de hoy. En hoy soy, ahí hay gente muy seria, no había ni un solo ruido, de verdad, no había ruido, no escuchábamos, pero parece que todo estaba por abajo de la mesa, como decimos. Señores, no había ruido en hoy soy, no había ruido en hoy soy y tengo aquí parte del testimonio que lo dice uno de los imputados o de los testigos en el caso, que de hoy soy salía con bultos de dinero, millones, y decía, estos ojos lo vieron y nosotros lo vamos a compartir, yo tengo la página que ustedes lo van a ver, pero antes de, vamos a ver lo que dice esta otra persona que el Ministerio Público interrogó referente a bienes que Francisco Pagan habría adquirido, pero que no los declaró, no los tenía a su nombre. Uno de ellos, volvemos al expediente, la página 270, y váyase conmigo al punto 2.3259 del expediente, dice, al ser interrogado por el Ministerio Público, bueno, no, más arriba, un ejemplo de estas propiedades adquiridas y no declaradas consiste en una planta de materiales de construcción ubicada en la provincia de Azoa, propiedad de la empresa Diprescal, de la cual el señor Bolívar Ventura es socio, gerente y beneficiario final. Al ser interrogado por el Ministerio Público en presencia de su abogado, el señor Bolívar Ventura estableció que negoció la venta de la referida planta con el acusado Francisco Pagan Rodríguez, por la suma de 35 millones de pesos. Posteriormente, el 26 de febrero de 2020, antes de salir de la función pública, el acusado, a través del investigado José Luis González, remitió la suma de 25 millones para la compra de la referida planta, quedando pendiente la suma de 10 millones de pesos. En atención, en esa atención, el 8 de septiembre de 2021, el señor Bolívar realizó una entrega voluntaria al Ministerio Público del cheque del Banco de Reserva número 009625 de la referida empresa, librada al nombre de la Procuraduría con el monto de los 25 millones de pesos que le entregó Francisco Pagan. Ahí estamos viendo otra devolución, estamos viendo otro inmueble, una planta de materiales de construcción en Azua que le habría comprado Pagan y esos recursos lo devolvió la persona con quien el imputado habría hecho la negociación. Otra propiedad, sigue diciendo el Ministerio Público, no declarada y que el imputado no podría justificar con los ingresos ilícitos, por lo cual la adquiere utilizando un tercero como testaferro. Consiste en un apartamento individualizado con la matrícula, ya está identificada en la acusación, ubicada en el residencial Arcos del Paraíso. Ese apartamento, según la tasación que hizo también el Ministerio Público a través de la persona requerida, tiene un valor que al 13 de diciembre, hoy estamos a 28 de diciembre, al 13 de diciembre de este año, el apartamento tenía un valor de 42 millones de pesos. Eso es sin contar el otro apartamento que ya hablamos anteriormente, que él habría adquirido con los 10 millones que presuntamente le entregaron en efectivo en una funda negra. Estamos hablando de otro apartamento que se compró, pero que está a nombre de otra persona, y esa persona es Máximo Amable Suárez Bava, quien según las propias declaraciones del acusado, es su amigo de infancia, además de ser contratista de la OISOE a través de la empresa Más Ingeniería y Supervisión. Al verificar, ahí habla el Ministerio Público, la composición societaria de esa empresa, establece que está junto con su cónyuge y otros familiares. En el último punto de la medida, de la acusación, refiere, a través de la empresa, el acusado Pagán favoreció a Máximo Amable Suárez Bava con un contrato de supervisión privada de reforzamiento estructural, remodelación y equipamiento del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez, que si mal no recuerdo, Pagán hizo una de las declaraciones que pusimos ahora ante el tribunal, Pagán dijo que el María Cabral Ibaez tenía una situación compleja y él envió a Aquiles Christopher, un hombre serio y había una situación con el contratista, pero ahí estamos viendo, creo que es de ese hospital, si mal no recuerdo, tengo que volverlo a escuchar, pero creo que es a ese que le hacía referencia en el video que pusimos al comienzo del programa. Ese contrato que le dio a esa persona, que es amiga suya, fue por un monto de 40 millones 307 mil 762 pesos, eso está en la página siguiente, en la página 272, sí, sí, estamos bien ahí. Entonces, al solicitar la oficina a la OISOE información con relación a ese contrato, el Ministerio Público dice que al señor Máximo, un contrato de supervisión que le entregaron del año 2016, en ese momento se le pagó 39 millones 999 mil 999 pesos, teniendo un balance pendiente de 307 mil 763 pesos, lo cual él nunca reclamó, pero de acuerdo al Ministerio Público, lo que más llama la atención sobre este pago es que la referida obra de supervisión no fue terminada hasta el año 2020, y a él se le pagó esos 39 millones en el año 2016, o sea, friendo y comiendo, como se dice popularmente, friendo y comiendo, yo firmé el contrato, tengo el dinero, pero el Ministerio Público dice que eso fue una simulación, porque el mismo señor establece, el señor Máximo, si nos vamos a la página siguiente, vemos una certificación que el Ministerio Público plantea de los fondos erogados a ese contratista, que fue una supervisión privada, que fue el modo de contratación que tuvo en la OISOE, al ser cuestionado por el Ministerio Público, el señor Máximo Amable Suárez Bava, acerca de la adquisición del apartamento, que ya mencionamos de dónde está ubicado, junto con su cónyuge, en fecha 9 de septiembre de 2021, él reconoce que el referido inmueble es propiedad de Francisco Pagán, por lo que hace entrega voluntaria al Ministerio Público, el título de propiedad original de ese apartamento, otro inmueble que pasa a manos del Ministerio Público, y que estaría dentro del inventario de que el exdirector de la OISOE no pudo justificar. Además de la adquisición de parte del acusado Francisco Pagán, de propiedad que no podría justificar, tanto con su nombre propio como el del tercero, él mismo desde su entrada en la OISOE elevó considerablemente su estilo de vida, presentando gastos en restaurantes, lugares de clase alta, los cuales no podía permitirse con el salario que devengaba. Un ejemplo del anterior puede verificarse los gastos que habría realizado en el restaurante Cantábrico, que ya ustedes lo han visto en la prensa. El restaurante Cantábrico donde Francisco Pagán consumió desde el año 2017 al 2020 unos 8 millones 483 mil pesos por servicios de alimento. ¿Ocho millones? Sí, no se sorprendan, miren señores, aquí mi compañero se acaban de sorprender, y no, perdón que me rían, uno no debe reírse, pero señores, 8 millones, 8 millones, 8 millones 483 mil 749 pesos fueron los consumidos por Francisco Pagán en el restaurante Cantábrico, que hay una certificación del Ministerio Público, y dice que el promedio de gastos entre cada año, del 2017 al 2020, fue de 249 mil 529 pesos, eso es, al realizarlo un promedio por día, o sea, que se comía, que uno, pero señores, una compra de una casa, de una familia humilde, ¿cuánto es que dan por el quédate en casa? Como 1,800, y dependiendo la cantidad de hijos que tenga, pues se le van sumando creo que 800, ahora ellos lo duplicaron, que es la doble, pero yo creo que no llega a 2 mil pesos, el quédate en casa que le da el Estado a las familias, y si tienen niños y todo esto, no llega, en la pandemia a los empleados se les dio unos 8 mil pesos a los que quedaron desempleados, si usted le daba 8 mil pesos a una familia para que se la guamara por todo un mes, Francisco Pagán, según el Ministerio Público, aquí se comía 12 mil pesos diario, yo asumo que no sería solamente él, porque, o había un banquete, no sé, el Ministerio Público tendría que especificarlo, quiénes eran, cuántos comían, qué tipo de vino había, qué se servía, el tipo de alimentos que había en ese momento, pero aquí estamos hablando de 12 mil pesos diarios, 12 mil, 12 mil pesos en comida, comida señores, vamos a la pausa, muchas gracias. y Gracias por ver el video.